Si me conocen y han visto mis videos, sabrán que Adam Driver es uno de mis actores favoritos y no tenía ni idea de lo feliz que fui viéndolo así de malvado. Me dio miedo, mi cuerpo se estremeció, pero qué padre. Hola, ¿cómo están? Yo soy Camila y esto es Camila's Most List. ¡Hola! Esta película está dirigida por Ridley Scott, que es de los directores A-listers que hay en Hollywood y es uno de los dos estrenos que va a tener este año. El próximo mes se estrena House of Gucci, él también la dirigió. El regreso de guionistas de Matt Damon y Ben Affleck, que como saben, en los noventas ellos dos ganaron un Oscar escribiendo Good Will Haunted y también ellos dos actúan y sale Jodie Comer y Adam Driver, que son como los newcomers de esta década, ¿no? De los dos mejores actores que hay hoy en día. Y esta película está basada en el libro de Eric Jagger, nada más que está adaptada por Ben Affleck, Matt Damon y también Nicole Holofsir. Esta película cuenta la historia de... son más o menos 1300, siglo XIV, y están estos caballeros los cuales tienen muchas diferencias y viven diferentes vidas. Uno de ellos es interpretado por Matt Damon, se acaba de casar y su esposa ha sido abusada sexualmente y entonces empieza un duelo contra la persona de la cual abusó de ella, ¿no? Básicamente va de esto. Me gusta la manera en la que decidieron contar esta historia. Esta historia se cuenta tres veces. Tenemos la versión de Matt Damon, que es el esposo, la versión de Adam Driver, que es el violador, y la versión de Jodie Comer, que es la persona afectada aquí, ¿no? Y al final pues todo se junta como en este duelo de a ver quién sobrevive y quién tiene la razón. Me gusta la parte de ver las tres perspectivas. Es muy crudo y muy feo de ver en momentos, pero está justificado pues por el tiempo, ¿no? O sea, es 1300. Entonces, pues sí, son cosas muy feas. Esta parte de que la mujer pues simplemente es un objeto o un acompañamiento, sí está muy triste de ver, pero pues 1300. Y bueno, hoy en día, ¿verdad? Pero 1300. Básicamente es eso. Yo creo que lo más importante aquí definitivamente son las actuaciones de Adam Driver y de Jodie Comer. Hasta ahí. Tampoco es el mejor trabajo de Ben Affleck, no es el mejor trabajo de Matt Damon para nada. Tampoco escribiendo, a pesar de que no han escrito casi nada. Y que yo digo que tienen un Ghost Rider, pero bueno, Rider. No Rider, Rider. Pero definitivamente Adam Driver, una vez más, resulta ser el highlight de la película. Y Jodie Comer no se queda atrás. Jodie Comer pues es la actriz principal de Killing Eve. Y es fabulosa. Creo que eso es todo. Hay algo que me da un poco de tristeza con esta película y es que realmente no va a ser un éxito. Creo que se estrenó el fin de semana pasado y solamente ha ganado un millón de dólares en Estados Unidos, de box office. Y la película costó en hacerse 100 millones de dólares. ¿A qué se debe esto? Pues a muchas cosas. Seguimos saliendo de pandemia. Es más importante ver Eternals que este tipo de películas. O ver Halloween que este tipo de películas, definitivamente. Pero también creo... Y además toca un tema bastante relevante, aunque no lo quiere apoyar. Efectivamente es como un Me Too de caballeros, podría decirse. Pero bueno, en la época de caballeros. Pero aún así como que no lo apoya, no tiene ese discurso. Simplemente tiene el discurso de enseñar lo que sucedió, lo más faithful posible a la época. También no es como que las escenas de peleas estén tan interesantes. Realmente no hay mucho con el que hoy en día puedas vender esta película. Y por eso creo que no le va a ir tan bien. Ahora, Ridley Scott tiene rato que no hace algo extremadamente relevante. Toda la vida vamos a estar amando nosotros a Ridley Scott. ¿Por qué? Por cuatro cosas. Alien, Blade Runner, Thelma Lewis y Gladiador. Esas son sus cuatro obras primas. Lo demás es bastante equis. La última película que hizo fue All the Money in the World. Y más que nada fue prensa y especulaciones en esa película los que la hicieron famosa. Independientemente de que las actuaciones en ella están muy bien, pues el drama de Kevin Spacey y el drama del hack de los emails de Sony rodean esa película al final del día. Pues sí, Ridley Scott no ha hecho nada interesante desde Gladiador y eso fue en el 2001. Entonces estoy yo muy feliz de verlo aquí. Creo que no es malo, pero creo que tiene que también encontrar una manera de contar historias más relevantes. Me gusta que pase él como por varios géneros y como que experimente. Me da un poquito de miedo que House of Gucci termine estando no tan bien contada como All the Money in the World. Pero House of Gucci no me preocupa tanto porque el cast de House of Gucci está aquí, incluyendo a Adam Driver. Pero con el hecho de tener a Lady Gaga va a recuperar su dinero. No lo dudo ni tantito. Y también está Al Pacino y Jared Leto, entonces le va a ir muy bien porque obviamente va a estar bien actuada, ¿no? Pero pues lástima, The Last Jewel le va a ir mal a pesar de que pues Adam Driver y Jodie Comer valen muchísimo la pena. The Last Jewel actualmente está en cines y The Last Jewel tiene 8 de 10 camillas. Quiero ser muy beneficiaria porque realmente, véanla si quieren ver una muy buena actuación de Jodie Comer y de Adam Driver. Ya lo dije 80 veces, pero creo que profundizan demasiado en este tema del abuso de unas maneras que hasta da miedo, yo siento. Porque pues es una visión diferente a la de hoy en día, ¿no? Y básicamente eso es todo. Díganme si ya vieron The Last Jewel, si les gustó, si no les gustó. Ya saben, denle like, comenten. Yo soy Camila y mi cuarto les dice adiós.